Nos encontramos en el foro Perspectivas 2025, evaluar, planificar y crecer. Soy Guadalupe Gamboa, periodista del diario Gestión y nos acompaña el señor Víctor Góviz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para darnos algunos detalles sobre el sector. Luego del desempeño del primer semestre, ¿cuáles son las perspectivas para la minería en la segunda mitad del año? Son perspectivas estables, yo diría en general, en el caso del cobre, deberíamos mejorar los resultados del año anterior. Podríamos estar arriba de las 2,7 millones de toneladas, quizás acercándonos a 2,9 millones de toneladas de cobre, lo cual nos posiciona en el puesto número 2 o 3 en la producción de cobre del mundo. Se ha hablado mucho sobre que el Congo ha superado en producción de cobre al Perú. ¿Podríamos recuperar esta posición este año, el próximo año? ¿Cuáles son las perspectivas? Son realidades bien distintas. El Congo ha superado o alcanzado el nivel de producción del Perú, básicamente basado en yacimientos de altísima ley, que son una excepción en el mundo. En el Congo hay yacimientos de 5% de cobre, de contenido metálico, cuando el promedio en el mundo son yacimientos de menos de 1%. Entonces, la otra dificultad que no hay que soslayar es que Congo es un país con poca infraestructura. La producción se traslada miles de kilómetros por carretera para finalmente salir a puertos y exportarse. El Perú cuenta con mucha mejor infraestructura, con un ecosistema, y ese ecosistema hace que el Perú opere yacimientos con competencia, con margen, de menor ley que en Congo. Entonces, la comparación en Congo no es correcta porque, como repito, son yacimientos de muy alta ley y que seguramente a lo largo del tiempo van a ir agotándose. Y también tenemos en el otro lado a hidrocarburos, que no está tan bien, ha tenido caídas constantes en los últimos seis meses. Coméntenos qué perspectivas podríamos ver para este sector. En hidrocarburos tiene que pasar dos cosas importantes. Perú-Petro tiene que relanzar la licitación de los pozos petroleros. El Perú necesita explorar, el Perú necesita renovar esos pozos petroleros. Y por otro lado, el Perú tiene que tomar una decisión seguramente difícil sobre qué va a hacer con la empresa estatal Petro Perú. Es una empresa que tiene que reestructurarse financieramente. Permíteme también hablar del sector de energía, que es el sector que represento. Lo que estamos esperando es que tengamos espacio con el Ministerio de Energía y Minas para discutir y tener un plan de transmisión. El Perú se está quedando atrás en inversiones de transmisión. Sin transmisión no vamos a poder tener un sistema competitivo en energía. Y lo mismo, necesitamos que el portafolio de proyectos mineros, que es el gran consumidor de energía, se desarrolle para que a su vez veamos una segunda ola de inversión en energía renovable. Ya yendo a la parte de los retos, ¿cuáles son los retos concretamente para estos sectores de cara al 2025? Estamos hablando ya del próximo año. Hay un desafío común al sector minero, al sector hidrocarburos y al sector energía, que es los permisos, las licencias ambientales. Lo que necesitamos es una agencia mucho más ágil, una agencia ambiental como se nace, que la doten de mayores recursos para que los trámites de licencia ambiental que pueden tomar cuatro o cinco años tomen uno. Eso va a permitir acelerar la inversión y va a permitir que la competitividad del Perú crezca. El otro tema común a todos es la preocupación sobre el Estado de Derecho. En minería, en el caso de la minería aurífera lo estamos viendo, necesitamos que haya una práctica, una política de control del país que incorpore sin duda la inteligencia para que logremos desterrar la criminalidad que pretende ingresar a la minería aurífera formal. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes ven que no se están aprovechando? Tenemos un portafolio de proyectos mineros que supera los 50 mil millones de dólares. Y ese portafolio, 70% son proyectos de cobre. ¿Y qué los está atrasando? Dos razones fundamentales. Primero, eso que he comentado, que las licencias ambientales son demasiado largas en tiempo y poco predecibles. Y lo segundo es esta suerte de, digamos, de no un entorno social que no es el mejor, básicamente porque nuestros políticos están con agendas muy de coyuntura y que sin duda no son agendas de desarrollo del territorio, no son agendas de desarrollo del país. Y por último, un tema importantísimo son las elecciones presidenciales. 2026 todavía falta un tiempo, pero ¿considera que esto va a retrasar las inversiones, va a afectarlas de alguna manera? Mira, en general, en minería, en hidrocarburos y en energía son inversiones de largo plazo. Tienen procesos largos de maduración, son niveles de inversión muy importantes y por lo tanto no necesariamente se guían por un resultado electoral. Pero claramente el Perú necesita, también lo hemos mencionado el día de hoy, necesitamos tener una clase política, una institución política más madura que tenga planes de largo plazo. Lo principal, el país tiene un potencial muy grande de desarrollarse en estos tres sectores y puede ser una tremenda pilar para el desarrollo social y económico del Perú. Y por lo tanto deberíamos pedirle a los políticos, a los que pretenden ser presidentes del Perú, que ese sea el debate, que se discuta cuáles son los planes para el desarrollo socioeconómico del Perú y en esa discusión va a aparecer la inversión minera, la inversión en hidrocarburos y la inversión en energía. Muchísimas gracias, señor Víctor Góvitz. Nos acompañó Víctor Góvitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el foro Perspectivas 2025. Para más detalles pueden acompañarnos en la web www.gestion.pe